Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Muy buenas, secretario. Muy buenas, señor juez. ¿Qué tal? ¿Cómo bien usted hoy? Vengo que más valía no haber venido. Trae usted cara de pocos amigos. Mire, secretario, en primer lugar yo no soy amigo suyo. Y en segundo no soy poco amigo. Lo que pasa es que hoy amanecí dormido. ¿Y cómo quería usted amanecer, señor juez? Como amanece todo el mundo, secretario, despierto. Pues yo le puedo decir cómo fue usted amanecer despierto. Diga cómo, secretario. Acostándose dormido. Acostándose dormido. Yo le voy a decir a usted cómo usted va a empezar este juicio gozando. Póngase 50 pesos de multa. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Se trata de una demanda contra un falso pintor. ¿Cómo que un falso pintor? Sí, señor. Un tipo de esos que dicen que son una cosa y resulta con que no lo son. Ah, bueno. Que pase lo complicado en ese pintoricidio. Enseguida, señor juez. Luzmaría Alananina. ¡Híjame de la vida! Égame el favor, pase para allá, que usted sabe dónde tiene que ir. Gracias, señor juez. Secretario, siga llamando. Rudecindo Caldeiro, alias El Curro. ¡Presente y a sus órdenes! ¿Cómo fue que me dijo? Presente y a sus órdenes, señor juez. Está usted hoy a mis órdenes. Sí, señor. Muchísimas gracias. Póngale 50 pesos de multa, secretario. Oiga, ¿por qué se me sabe bien? Porque está a mis órdenes. Ah, no, entonces mejor me desordenen. No se desordenen, no. Vaya, parece que le ponga 50 pesos más. Rápido, rápido. O sea, usted me tengo más genio. Siga llamando, secretario. ¡José Candelario, tres patines! ¡A la reja! Ah, gracias, gracias, gracias. Pues sí, el Ave María. Una mano igual que esta que traía yo aquí. La cogiste tú, con eso. La agachaste ahí, sí. La agachaste ahí. Oiga, oiga, ¿qué es eso? ¡Manco y todo esto! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! Una mano que yo traía igual que esta, tío. Es que la manga es más larga que esta. ¿Me entiendes? Y ya usted me tiene cansado. Sí, hombre. Usted, no, usted. Usted me tiene cansado. ¡Ya, yo lo sé! Yo lo metí a menos pechado. Voy a cometer un asesinato. Está bien, no hay problema por eso. Viva la paridad, chico. Por favor, párese. Ponme mi estatura normal, que no me encuentro bien. Bueno, vamos a ver. ¿Qué le pasó a ustedes hoy? Mire, señor juez, otra vez, Rudecindo y yo, venimos a acusar a tres patines de estafa. Pero eso es un error de ustedes, señor. Es un error de ustedes. Porque la verdad es que en este caso ustedes no tienen la razón. ¿Eh? No, no. Nosotros siempre tenemos razón. ¡Sí, la tenemos, señor juez! ¡Hombre! ¡La tenemos! Se la tienen, ¿no? Bueno, explíquese, explíquese. ¡Hombre! Además, yo le voy a dar la razón. ¿A quién la tienen? Muy bien, señor juez. Si la razón la tienen ustedes, yo se la doy a ustedes. Si la tiene usted, se la doy a usted. Pero, ¿qué clase de brutalidad vas a cometer, chico? ¿Cómo brutalidad? ¿Cómo tú le vas a dar a una persona lo que ya tiene, chico? ¿Cómo que no se... Ellos tienen la razón y tú se la vas a dar. Sí, señor. No, chico. ¡A justicia la vida, chico! ¿Cómo justicia la vida? Quítale la razón al que la tenga y dásela al que no la tiene. ¡No, señor! Es lo correcto. ¡No, señor! Si ellos quieren. ¿A usted quiere que yo se la quite a ellos para dársela a usted? Chico, para que todo el mundo tenga razón de la vida, chico. Pero yo entonces, yo se la doy a usted y a usted, conforme. ¿Eh? Secretario, póngale 100 pesos de multa a Tres Patines. Pero, ¿cómo es? ¿Cómo que me lo dejo? Mira a él, con esto. ¡Párese aquí! ¡Párese aquí! ¡Párese aquí que yo le aguanto a usted mucho, le estoy aguantando! Mire, yo a usted lo trato bien porque soy junto. Está bien, yo sé. Mire, mire, don Justo. ¡Porque yo no me llamo Justo, señor! ¿Me lo dijiste ahora? No, le digo que soy Justo. ¿Ya me entiendes? Porque soy benévolo, si no lo mandara a presidio para siempre. Bueno, está bien, mire, don Benévolo. ¡Que yo no me llamo Benévolo! ¿Y entonces cómo te llamas? Yo, yo, yo me llamo Filomeno, particularmente, ¿para qué soy yo, juez? Ah, pues, a mí lo mismo me da un Filomacho, un Filomeno. ¡No sé qué, señor! ¡Silencio! Además, le voy a decir una cosa, yo lo trato a usted, porque soy sensato. Ah, bueno, mire, don Justo. ¡Porque yo no me llamo a presidio, señor! ¡Silencio! ¡Dígame tú la vida! ¡Silencio! Si yo no fuera amable, usted estaría en presidio. Bueno, don Amable. ¡No! ¿Pero cómo te llamas, chico? ¡Pilo Menos! ¡Ya lo sé, chico! ¿Entonces cómo me hice? ¿Y para qué te cambié el nombre, chico? Bueno, ¡silencio! Díganme usted, nananina, ¿qué es lo que usted tenía que ver? Oye, estoy subido. Oye, estoy, que me voy a estar cien días yo mismo. Yo lo sé, yo lo sé. Dígame, nananina, ¿qué fue lo que pasó? Ay, mire, señor güey. Sí, mira. ¿Ya usted conoce mi honorabilidad? Sí. ¿Por tantas veces que he venido aquí yo a este juzgado? Sí, en este caso más honorable que usted soy yo. Porque yo vengo aquí, óyeme. Todos los días vengo yo aquí. Que el sueldo mío depende de la asistencia cotidiana mía aquí a este. ¿El sueldo de quién? Es amable, de la verdad. ¡Es amable! No me digas más amable. ¿El sueldo de quién? El suyo depende de mí. No, señor. Estoy pagado por el gobierno. Si no hubieran delincuentes, yo no sé para qué rayos, no hace falta los jueces. Ay, un pez, no es que pasábamos nosotros. Hombre, claro. Así, ¿no? Póngale cien pesos de voto. ¿Cuatro? Cien pesos. ¿No le parece nada? No, ponme día, yo lo cumplo con mi madre. No, 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 le pongo un pez. ¡Peso! Siga hablando, nananina. Usted, díganme lo que pasó en concreto aquí. Ya no se sabe. Supende a juicio, chico. ¡Por Dios! ¿Qué cosa más grande es eso? Usted, ¿qué manda aquí? Yo no mando nada, chico. Yo no mando nada, chico. Vamos a ir a arreglar. ¡Silencio! Me ha hecho usted ponerme paletela otra vez. Vamos a continuar el juicio. ¿Dónde estábamos, secretario? Ya lo ve. Ya lo ve. Señor güey, yo le voy a explicar. Señor güey, pero usted se está riendo. ¡Oye, señor güey! Los precios de la batería están cayendo para allá. ¡Díganme! ¿Qué le pasa? Ya, que la veo que está gozando. ¿A mí? Usted viene aquí a jugar o a gozar. Como usted, señor güey. Ah, no, no, señor güey. Bueno, dígame qué fue lo que pasó. De clara, nananina, de clara. Por fin me dejan hablar. Verá usted, señor güey. Dígame. Rubacindo y yo unimos nuestro amahorro para montar un pequeño negocio. Ah, ¿y qué negocio fue el que montaron ustedes? Pues nos decidimos a montar una zapatería, señor güey. La zapatería, ¿eh? Especialidad de zapato para cojo. ¿Cómo para cojo? Sí, no hay nada más que un zapato de canómero. Mire, cállese la boca. Siga, siga. ¿En qué puedo? Explícale tú, señor güey. Bueno, pues mire usted, señor güey. Nosotros pensamos en el negocio de vender zapatos. Sí, señor. Y como no tenemos experiencia en la venta de los zapatos, nos pusimos un anuncio en los periódicos para solicitar a una persona competente en la materia. Ah, ¿y encontraron ustedes a esa persona competente en la materia? Desgraciadamente, sí, señor güey. ¿Quién es? Porque a otro día por la mañana, ¿sabe usted? Se presentó el sinvergüenza este de tres patines, ¿eh? Al lugar donde pusimos la zapatería Nananina y yo, ¿sabe usted? Entonces estaba yo hablando con Nananina en el momento que se abre la puerta así como si hubiera entrado un ciclón. No hay zapatitos blancos, ni son tuyos, ni son míos, ¿de quién son estos zapatos? ¿Qué pasa, chico? ¿No cantas más, viejo? Pero quítame el pie, que estás fijado con el calle número dos. Oye, me para de cantar, que vas a cantar a los clientes, chico. No, este es el cante más bonito que cantan mis... Buenos días por la mañana. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, mía? ¿Qué tal, mía? Ay, ¿qué pasa, Rude? ¿Qué pasa, Rude? ¿Cómo está, hombre? ¿Cómo estás? Feliz del marco y provoyan a ver. ¿Qué andás haciendo por aquí? Pues nada, chica, que vaya. Me encontré un anuncio clarificado aquí en el... Clarificado. No, 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 clasificado. Sí, pero está clarificado, parece que cogió boca, pinta, la pala. Que ustedes estaban silocitando un espectro, que ustedes silocitaban un espectro. Solicitamos un experto. Lo mismo que yo te estoy diciendo, lo mismo que yo te estoy diciendo. No, hombre, no, te lo estás diciendo más, chico. Para el experto en la materia de la sesión de zapatería. Sí, sí, sí. Oye, ¿tú conoces los secretos de la zapatería? ¿Qué dijiste? Que si conoces los secretos de la zapatería. Yo le parto la cara a ese, hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntame. No, esto se lo estamos diciendo. No, vea, pero no diga eso. Conojo los secretos de la zapatería, si no lo viniera yo a silocitar el puesto. Y además de eso, conozco todos los secretos de la materia. Ajá, sí. Mira, Einstein, el sinocéfalo que... ¿El qué? Sinocéfalo. Científico, Tres Patines, científico. ¿Eh? Científico. Él descubrió que la materia se desintegraba. Ajá. Que vaya, lo vino a descubrir cuando ya la materia se estaba desintegrando así. No, 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 no. Desde los comienzos del siglo de la época jornada, ¿tú sabes? Aquí el problema es que el anuncio dice experto en materia de zapatos. De zapatos. ¡Claro! 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 Sí, sí, sí. Ajá. Alguien sí que nos aconseje cómo se clasifican los zapatos. De cuatro clases. Ajá. De cuatro... De cuatro maneras, sí. ¿Sabe de esto? Sí, mira, mira. Explica. Hay zapatos de mujer. Ajá. Que son los mismos que le sirven a la dama. Claro, sí. Los zapatos de caballero que es para los hombres. Sí. Los mayores, los de niños y los de... Te da cuenta, y los grandes. Ahí están las cuatro clasificaciones. Hombre, porque sabiduría, eh. Eso ya lo sabemos, chicos. Sí. Pero queremos una persona que sepa las distintas clases de pieles, estilos y modelos. Exactamente. Claro. Exactamente, porque si no lo hacemos, nos hacemos un lío, nosotros no sabemos nada de eso. Claro. Sí, sí, sí. Lo primero que hay que hacer, óyeme, es adivinar el gusto del cliente. Claro. ¿Cómo? Porque tú lo ves parado en la vidriera. Sí. Sí, ¿qué? Tú lo ves parado en la vidriera. Me erizo, me erizo yo. Déjalo. Déjalo, déjalo que él coja, seleccione y entre cuando caiga dentro de cuando está preso ya. Si en la vidriera tú le preguntas qué le puedo servir, se le va. Ahí mismo se le va. Hay que esperar. Hay que esperar que entre. Entra porque está adentro. Y que está adentro. No, eso tiene mucha razón. Aguanta. Sí, sí, sí. Y luego que está adentro, ¿qué? ¿Qué pasó? Bueno, después que está adentro ya entonces tú le empiezas a despachar, ¿verdad? Ajá. Ahí está, sí. Ajá. Oye, tres patines, a ver. Si alguien preguntara que si tenemos zapatos de cocodrilo, ¿cómo lo atenderías tú? Vamos a ver. Pregúntate, hombre. Sí, cohetero. ¡Mírate! Es que, oye, me mueve el loco. ¡Eh! ¿Cómo te pasa? Pregúntame a ti. No, pero te estamos preguntando. ¿Qué? Esto es de primer año, chico. A ver, ¿cómo? Échate para allá. Siéntate acá. Tú fuiste la que llegaste y pregúntate si había zapatos para... Venga acá. Toma, señora. Oye, espérate. Oye, espérate. Sí, ya yo estoy en trance, en trance, estoy en trance. ¿Es buena? Buena. ¿Usted sería tan amable? ¿Usted tiene zapatos de cocodrilo? Que si tengo zapatos... Sí, de cocodrilo. Siéntate. ¡Ey! ¡Ey! Te parto la cara. Siéntate ahí. ¿Sapatos de qué? De cocodrilo, señor. Y aquí no te he puesto. ¡Casi se puede! ¡Sapatos de cocodrilo! ¿Uno se va a pasar aquí entera, así de esta manera, no? Te voy a tomar la cuarta. ¡Capatos de cocodrilo! 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 ¿Qué? ¿Cómo usted quiere una colocta que viene a buscar aquí? ¡Capatos de cocodrilo, señor! ¡Capatos de cocodrilo! ¿Qué número que hace el cocodrilo para buscar los zapatos? ¿Qué quiere que ver el número que hace el cocodrilo con los zapatos que yo quiero? ¡Capatos de cocodrilo! ¡Este para la peletería! ¡Este para la peletería! ¡No lo apate así tampoco! ¡Que la muchacha no hay! ¡No te quiera, hombre! ¡No, no, no! ¡Que va! ¡Este no sirve para nada! ¡Cabr! ¡Cabr! ¡Este no sirve para nada! ¡Para esas cosas no sirve para nada! ¡No, no! ¡Mejor es que... ¡A Dios sabe! ¡Oye! ¡Lo mejor que se vaya ahí! ¡Que se pide! ¡Que se pide! ¡Caballero, para algo le tengo que servir, chico! ¿Entonces para qué? ¡Es nada, viejo! ¡Es nada! ¡Ya todo está arreglado! ¡No sirve para nada! ¡Ah! ¡No le hace falta! ¡Hombre! ¡Espérate, hombre! ¡Espérate! ¡Mira! ¡Lo único que nos hace falta aquí a nosotros es un pintor para que nos pinte el letrero de las zapaterías! ¿Un pintor? ¡Sí! ¡¿Cómo no me habías dicho eso antes?! ¡No! ¡Porque no me he acordado! ¡Lo decido! ¡Cómo no me lo habías dicho antes! ¡Porque no me he acordado! ¡Hombre! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Pero tienes frío tú, chico! ¡Ven acá! ¡Tú puedes conseguir un pintor para acá y para el letrero de las zapaterías! ¡Pero cómo! ¡Mira! ¿Qué pasa? ¡Venga! 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 ¿Quien es ese pintor? ¿Quién? ¡Yo, por qué no pasa! Joder! ¡Yo mismo lópez pintor! ¡Venga! Edes frío! ¡Ay ven acá! Es que además de todo eso... Sí. Hay que pintar un león! Además de otro el letrero... ¡¿Y que hay pintar? Un león de los pintor... claro, por qué ya lo pinto ¡Ay! ¡Vengaaat! ¡Sáqueme de este rincon voy a matar yo aquí mismo! Es que la zapatería se va a llamar el León de Oro. ¿El León de Oro? ¡El León de Oro! ¡Que lo pinto yo, chicos! Bueno, ya, chicos. Levántate, levántate, levántate. La verdad es que yo empecé pintando, ¿sabe qué? ¿Qué? Hombres y mujeres. ¡Sí! Ven acá, chicos, ¿desde cuándo tú eras pintor? Bueno, eso es un secreto de guerra. Ah, ¿sí? No se puede declarar eso, ¿eh? Pero los cuadros míos siempre fueron muy discutidos. ¿Te acuerdas de verdad? Hombre, a ver, a ver, a ver. Bueno, oye, entonces, oye, te espatines. ¿Tú te vas a comprometer a pintar León? León. Mira. Sí, ¿eh? Tú te tienes que... Leonardo da Vinci. Oye, mi picotazo. ¿Qué? Picotazo. ¡Picasso! ¡Picasso! Sí, pero los pintan los cuadros picotazos, yo sé lo que te digo. Óigame, mi eso, ninguno de esos dos serían capataces. Capaces. Mira, este lo sabe. No, que se dice capaces, no capaces. De pintaces. Un León como lo pinto yo, chicos. ¿Ah, sí? Además, queremos un León que tenga una expresión de coraje, de ira. ¡Ah! 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 ¡Eso es lo que yo te digo! Te lo pinto. Usted déjeme eso a mí, caballero. Sí, sí. Que yo pinto eso. Yo conozco la anatomía de los animales. Ah, sí. Así es que, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, vamos a ver, un momento, un momento. No te vayas ahí. Está bien, está bien. No hemos acabado. Bueno, ¿cuánto va a costar la pintura del León? Vamos a ver. Vamos, una cosa para ustedes. Sí. Ni, ni para ti. Ni usted tiene como malo. Ni para este, ni para ti. Ni para mí. Que te quiero con toda la vida. Gracias. Oíste. ¿Cuánto va a costar este? Vamos. ¿Con cadena o sin cadena? Con cadena. Bueno, ¿con cadena? Oye, ¿cuál es la diferencia de la cadena? La diferencia es el precio, Roblesindo. ¿Precio? Oye, ¿cuánto cuesta con cadena, hombre? Con cadena. Una cadena doble. ¿La quieres dorada o aniquilada? ¿Cómo aniquilada? La cadena aniquilada. ¿Cómo aniquilada? ¿La aniquilada la quieres? ¿La aniquilada la quieres? ¿La aniquilada la quieres? Bueno, sí, te cuesta 800 dólares. ¿Eh? Espera, no sé. ¿800 dólares? La cadena a los demás. Y sin cadena, sin cadena te lo puedo dar 200 pesos. Sin cadena. ¿200 pesos? Oye, ¿no lo podías tú pintar con un hilito en vez de la cadena? Con un hilo. Caminándola por la plaza. Caminándola por la plaza. ¿Qué hila? Si te revienta el hilo y se va el hilo, ¿no? ¿Por qué el león te da cuenta de la vida? Sí. 200 pesos. Bueno, pues mira, a lo mejor pírtelo sin cadena. Claro, sin cadena. ¿Qué importa, no importa, no importa. ¿Vale? Voy a ver si voy a buscar la cadena ahora mismo. Ajá, sí. 200 pesos, mirá. 200 pesos. León, boca abierta. ¿Qué? ¿Qué te pasó? Lo más importante, chico. ¿Qué? Ustedes van a tener que adelantarme los 200 dólares. ¿Qué? Para pintar ese hilo. Lo que es que tengo que buscar la pintura. Tengo que darle la pared por la pared. De momento. Yo tengo que dar un punto para romper la costa por la cuenta. Y ahí, maquete. Y dígame, ¿ustedes le dieron los 200 pesos a Tres Patines? Sí, señor juez. Uno por uno. Sí, señor. Dígame, Rudecindo. ¿Y Tres Patines le pintó el león a ustedes? Sí, señor juez, sí, sí. Pero no cumplió con lo ofrecido, ¿no? Ah, no. No, señor, porque el león no tenía cola. Y además, en cuanto Tres Patines salió de la zapatería, empezó a llover. Y la pintora del león se corrió de tal manera que se borró por completo. ¿Qué le hizo usted a eso, Tres Patines? ¿Qué cosa tú quieres que te diga, chico? Hombre, todo lo que ocurrió no fue nada más que idea de ellos. Yo no hice más que lo que ellos me dijeron así, al pie de la letra. Usted los ha engañado. No los he engañado, chico. No los he engañado. Te digo que los ha engañado. Porque usted le dijo a ellos que era un gran pintor. Sí. Y que su especialidad era pintar hombres y mujeres. Y es verdad, chico. Sí. Es verdad, toda la vida. Yo en los hoteles y en los restaurantes. Ajá. Yo soy el que pinto los letreritos esos de hombres y damas, mujeres. Y por eso los pico, chico. Que me lo pagan a 40 centavos cada uno, chico. Óigame, usted también le dijo a ellos que ni Leonardo da Vinci. Sí. Ni Picasso eran capaces de hacer el león como usted. Llama a Leandro de Vinci. ¿Cómo lo voy a llamar? ¿Cómo lo voy a llamar? Ya maluca, a Picasso, a ver si son capaces de... Contésteme lo que le pregunto. Sí, es verdad, chico. Hombre. Además, usted pintó el león sin cola. Sí. Ellos me lo pidieron aquí, chico. Por mi madre que me lo pedís así. No, señor, no es. Jamás pedimos el león sin cola. No, señor. Y tú no me dijiste a mí que quería el león con cara de ida. No me lo dijiste con cara feroz que acá tú mismo abriste la boca para indicarme tú que me ha que ser así. Eso es verdad. Ya lo ves, chico. Imagínate tú el coraje que le iba a dar a ese león cuando hiciera así, se mirara de solayo y se viera su cola. Sí. Eso es para insultarse, chico. Bueno, pero hay algo más grave aún. Más grave. Sí. Usted pintó ese león con una pintura tan barata que cuando cayó la lluvia se despintó el león. Pero tú no dijiste. Oíste, tú no le dijiste ahorita a ellos que habían incurrido en las faltas. No, yo no le he dicho nada. La falta de ortografía que tenía. ¿Qué falta de ortografía? Díguese. Cuando le dijeron a mí que lo querían sin cadena. ¿No oíste? No, yo no. Sí. ¿No dijiste que lo querían sin cadena? No, yo no. No, yo no. No, yo no. No, yo no. Bueno, 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 bueno. Yo le dije sin cadena. Pero fíjale esto. ¡Oígame! ¡Oígame! ¡No hables con la policía! ¡Ústale aquí, liberto! ¡Oígame! ¡No hables con la policía! ¡Ah, bueno! ¡Hable conmigo aquí! Él me dijo que lo quería sin cadena. Yo le dije, pues ya tú sabes, entonces pinté mi león sin cadena. Sí. Vino el aguacero. Ajá. El león se vio sin cadena. Y dijo, pues yo antes que me mojé me voy. Y se fue el león. Eso ha sido mi camino. ¡Silencio! No me nota, secretario, que voy a dictar sentencia. ¡Venga la sentencia! Pensé en ponerle fianza. Sí. Mas por su forma de actuar, lo tendré que condenar por su abuso de confianza. Y lo haré de la manera más apropiada que encuentro. Pinte la cárcel por dentro y por la parte de afuera. ¡No me gusta más grande, chico!